En mayo la ciudad se tornó a colores grises y es que el día 14 se activó la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria por partículas PM2.5 en la zona metropolitana del Valle de México. La medida se tomó debido a que se registró un valor de 158 puntos del índice de calidad de aire. Los incendios que se generaron en la zona centro de México provocaron que el 18 de mayo la Secretaría General de Riesgos y Protección Civil anunciara que de enero a ese mes se habían perdido 3.909 hectáreas por incendios, los cuales provocaron una bruma espesa sobre la capital y sus límites. El 22 de mayo el gobierno de la Ciudad de México lanzó un nuevo programa de contingencia ambiental en donde se incluirían los autos con holograma 0 y 00 en el programa Hoy no Circula. El 22 de mayo la Secretaría de la Función Pública dio a conocer que se inhabilitaría por 10 años al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ya que escondió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos. El 28 de mayo un juez federal giró órdenes de aprehensión en contra de Lozoya Austin y Alonso Ancira, directivo de la empresa Altos Hornos de México, quien presuntamente fue detenido. Un día después la Interpol emitió una ficha roja contra Emilio Lozoya, quien sería buscado en 190 países y se le acusaba de lavado de dinero. El 29 de mayo el gobierno federal y representantes de la Organización de Naciones Unidas lanzaron la iniciativa Spotlight para reducir los feminicidios. El proyecto destinaría 11.8 millones de dólares, los cuales se invertirían en Naucalpan, Ecatepec, Ciudad Juárez y Chilpancingo. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer que el primer cuatrimestre del año fue el más violento en la historia del país para las mujeres. Del 1 de enero al 30 de abril se cometieron 1.199 feminicidios y homicidios dolosos, lo que quiere decir que al día son asesinadas 10 mujeres. El 5 de mayo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazó a China con subir los aranceles de bienes chinos por un valor de 200 mil millones de dólares. El mandatario lo hizo a través de Twitter, justo antes de que una delegación china reanudara las conversaciones en Washington, con el fin de resolver una guerra comercial que sacudía los mercados financieros. El 10 de mayo Estados Unidos incrementó del 10 al 25 por ciento los aranceles para las importaciones chinas de más de 5 mil productos. El 15 de mayo se anunció que Trump firmaría esa semana un decreto para que empresas de Estados Unidos no usaran equipos Huawei. Washington consideraba que los equipos de esta marca podrían ser utilizados por el gobierno chino para espiar. Un día después, el portavoz del Ministerio de Exteriores informó que China tomaría las medidas que hicieran falta para proteger sus derechos. El día 20, las empresas tecnológicas de Estados Unidos, entre ellas Google, dejaron de vender componentes y software a Huawei. El 2 de mayo, Nicolás Maduro declaró fallido el alzamiento militar de Juan Guaidó. Además dijo que se declaraba inofensiva contra los golpistas. Maduro y el alto mando de la Fuerza Armada de Venezuela aparecieron ante cerca de 4.500 soldados, en un acto que se transmitió en cadena obligatoria de radio y televisión. Hemos venido enfrentando diversas modalidades de agresión, diversas modalidades de golpes de Estado, como nunca antes en la historia de Venezuela había sucedido. Por el empeño obsesivo, nefasto de un grupo de la oposición de ultraderecha venezolana. Quiero felicitarlo por la actitud firme, leal, valiente y de enorme sabiduría con que ustedes han conducido la resolución y la derrota del pequeño grupo que pretendió llenar de violencia en la escaramuza golpista y pedirle al pueblo de Venezuela un aplauso a esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana leal, firme. El 20 de mayo, Maduro anunció elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional en un acto que sostuvo en Caracas, en donde conmemoraba el primer aniversario de su victoria de las elecciones presidenciales del 2018. El 24 de mayo, Theresa May anunció que renunciaría a su cargo el 7 de junio como primera ministra. Dijo que lamentaba profundamente no haber podido ejecutar el Brexit. Do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude to have had the opportunity to serve the country I love.